Acompañé de un pequeño vlog de mi vida Lo primero que hice Fuimos a visitar a un zoológico muy padre Que hay muchos animales, muy cool como ese pollito Yo me enamoré de ese pollito Dimos el recorrido en el carro Le hicimos de comer a varios animales Ahorita me sacó varios sustos No sé cómo se llama, comenten Pero ok Ya terminamos el recorrido muy cool Vimos varios toros, no sé cómo se llama Pero bueno Nos metimos en unas cuevas que estaban cerca de ahí Donde estábamos el zoológico La recorrimos pero uff Quedé cansadísimo Estaban super grandes Yo pensé que nunca las íbamos a terminar de recorrer Nos relajamos un rato Fuimos a pasear en bicicleta muy cool Por el centro y todo Chévere Vimos varios monumentos Y cosas padres desde el centro Por último terminamos tomándonos un rico café Este fue mi pequeño vlog Si gustan darle like, seguirme Y siquiera que yo a Más